Un viento austral, compuesto por pequeñas vueltitas. ¿Tú estás de acuerdo? Si algún día nos pusiéramos de acuerdo y si hubiéramos dónde dirigir aquello que nos aqueja, entonces la construcción de algo mejor que nos representa a nosotros como lo que nosotros deberíamos ser, ¿no? Lágrima austral, pena suprime Y en este grito El de venir se va Llamar, sombra y polvo En esta calma De esta sed Y su lápiz no estar ¡Que es mío! ¡Ey! Con el ráfaga descalza de barrizal ¡Que nada ha cambiado! No hay nada que consorba a diluviar ¡Que nada ha cambiado! ¡Que nada ha cambiado! Ya, ya está ya el cielo Sopra mi amor Sobre tu nombre ¡Que es lo que vive! ¡Oh, oh, oh! Viento del sur Sin posible sentir que suspiro el suracán Pequeña pota gana, la esquina se tempeza ¡Que nada ha cambiado! 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 Viejo del sur, sin poder resistir Me inspiro el huracán Lloca, flota, el sol se va En tu estrenador se da Teniza, vende, techo, residuo Que tu canción me ayude y llanto Te haga pura y venta mal Que su opinión sea tu nombre en el video Viento del sur, en mi compren y bien Tu besada goza Gota, 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 gota Es la primera vez que tocamos estas canciones Hace muchísimos años que No, no tantos, pero dos años que las pasan siempre Tengo muchas ganas de tocarlas Ojalá que todos los que se hicieron de disco 2 Con la anticipada Lo hayan disfrutado porque realmente fue un trabajo Muy arduo, muy costoso Dificultoso Y con muchas piedras en el camino Y cuesta arriba Para una banda independiente que quiere grabar cada vez mejor No es fácil cumplir 15 años Como nacimos Es muy difícil mantenerte en el mismo camino Y estamos muy orgullosos No solo de habernos sostenido en ese camino Sino de ser los mismos Porque los tipos que están viendo acá en el escenario No solo nos conocemos hace más de 20 años Sino que como banda Nos hemos engranado Encajado de forma perfecta Y para nosotros es un orgullo Después de ver la historia De lo que se denomina rock argentino Rock latinoamericano Y ver como se desarrolla La lógica en cada banda Cuando crece, cumple años Y nosotros cumplimos 15 años Y nos sentimos como si no hubiera pasado nada Así que de verdad estamos muy orgullosos Y estamos muy orgullosos del disco que acabamos de sacar Y así que ojalá que les haya gustado ustedes también